... Bien, pues paso a presentarles el programa de actividades que hemos preparado para el Festival de la Música y Artes Escénicas de Linares FIMAE 2019. La Concejalía de Cultura, con sus técnicos a la cabeza y yo personalmente, hemos trabajado bastante para preparar un festival a la altura de la ciudad de Linares, que tiene un talento cultural incuestionable y esto se ha conseguido con el apoyo de la Comisión de Cultura en pleno. Hemos intentado hacer un FIMAE con espectáculos y actuaciones que aportasen variedad, calidad y, sobre todo, que atraigan al público, que yo creo que va a recibir de muy buena manera, toda la oferta cultural que se ha preparado. Bueno, me propuse cuando me hice cargo de esta concejalía que tenía que sacar la cultura a la calle y eso es lo que va a pasar el próximo día, 27 de abril, a las 9 de la noche, día que dará inicio al festival con la inauguración del mismo en la plaza del Ayuntamiento. Los que van a tener la oportunidad de ver ese día todas las personas que tengan a bien acercarse allí va a ser un espectáculo audiovisual y, posteriormente, una actuación musical que va a quedar durante mucho tiempo en la memoria de todo el mundo y esperamos ver la plaza del Ayuntamiento abarrotada de gente. Se va a proyectar un mapping audiovisual, que es una técnica innovadora, que usa elementos arquitectónicos para proyectar imágenes sobre ello y, en este caso, nos va a servir el Ayuntamiento de nuestra ciudad para crear un momento espectacular. Después de esa proyección comenzará un gran espectáculo musical, completamente gratuito, que correrá a cargo de la gran Orquesta de Música Ligera de Linares, Sabor a México, va a llevar por título. Esta orquesta de nuestra ciudad ha cosechado grandes éxitos allá donde ha ido y ese día nos hará cantar, nos hará bailar y pasar un rato muy, muy agradable. El 28 de abril habrá un concierto de música latina con voz de Alicia Martegiani y guitarra de Maurizio Di Fulvio, que tendrá lugar a las 20 horas en el Auditorio El Pósito. El 30 de abril y con entrada libre en la Casa Museo Andrés Segovia tendrá lugar un concierto de violín y guitarra. Jennifer y Alfredo Panebianco. Jennifer es una niña prodigio, virtuosa del violín, que con cuatro años pidió a su padre un violín y desde entonces no ha parado de tocarlo, cosechando varios premios internacionales. Quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar a esta niña, la verdad es que nos hemos enamorado con su música y vamos a volver a tener la oportunidad de tenerla en Linares. Yo les pido que no se la pierdan. El 3 de mayo hay un concierto de clarinete y piano, Daniel Broncano, un exitoso clarinetista de Orcera, y Juan Miguel Gascon, gran pianista linarense, que llenarán de buena música la Casa Museo Andrés Segovia en un concierto también completamente gratuito. El día 4 de mayo actuará la Asociación Cultural Cásturon con la obra Torio Equites a las 10 horas en el Teatro Cervantes. El día 5 de mayo a las 8 y media se representará la obra de teatro Después de Fedra, dirigida por Pedro Lendínez e interpretada por Amada Santos. Una obra que está cosechando muchos éxitos y con una crítica bastante buena. Un monólogo teatral donde el público se queda petrificado en sus asientos durante 70 minutos, llenando de emoción, tensión y ritmo el ambiente. Una obra que hará volar junto al espíritu de Fredra al lado de sus miedos, sus culpas y sus deseos. El día 10 de mayo, El insólito caso de Martín Piche. Será la obra de teatro que podrán disfrutar a partir de las 9 horas en el Teatro Cervantes. Una comedia de Jacques Muginot, interpretada por los actores Luis Varela y Juan Géa. Una obra donde las situaciones cómicas se suceden, pasando de lo inusual a lo burlesco, de lo emocionante, a lo cruel, del absurdo, a lo perturbado. El 11 de mayo, Haiku será la obra que se representará en el Teatro Cervantes a las 9. Una deliciosa interpretación de poesía japonesa, percusión, piano y cuatro miembros del Coro Nacional de España. El 17 de mayo, como ya presentamos hace unos días, actuará Víctor Manuel con su Tour 2018-2019. Casi nada está en su sitio. Y será a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Linares. El 24 de mayo, concierto de música española, de chelo y piano, con Ramón Gómez y Pilar Valero, que ofrecerán un repertorio exquisito que se podrá disfrutar gratuitamente en la Casa Museo Andrés Segovia. El 31 de mayo, a las 9, en el Teatro Cervantes, tendremos la oportunidad única de disfrutar de las mejores canciones de Freddie Mercury y su banda, gracias al espectáculo We Love Queen, un musical en el que podremos escuchar canciones como Bohemian Rhapsody o We Will Rock You, entre otras. El 1 de junio, en el Teatro Cervantes, se disfrutará de un concierto sinfónico coral de la coral linarense Andrés Segovia, que en este año ha cumplido su 35º aniversario. Le van a acompañar la coral lucentina y la orquesta del Conservatorio de Lucena. El 7 de junio, a las 8, tendremos un concierto de trompeta Feelings, de Javi Hurtado, linarense y extraordinario músico que interpretará maravillosamente, como ya nos tiene acostumbrados, varias composiciones para deleite y disfrute de todo el público. El 12 de junio hay un concierto de música árabe, la Uc Árabe y Guitarra, de Yuji Tunemi y Michio Hino. Una música delicada y hermosa y que podremos escucharla de manera gratuita en el Museo Andrés Segovia. 40 años después de su estreno, con miles de representaciones por toda la geografía imaginable, atravesando la reciente historia cultural del país, el mito de cinco horas con Mario y Lola Herrera sigue vivo y podremos disfrutar de esta obra el 14 de junio a las 9 horas en el Teatro Cervantes. El 16 de junio un concierto de violonchelo y piano nuestra linarense Lidia Teruel y Carlos Díez nos deleitarán con un recital acercando la música clásica a todo el público con entrada libre al Museo Andrés Segovia. Y el día 29 de junio, como también se anunció, será nuestro paisano Rafael con el tour resinfónico a las 10 horas en la Plaza de Toros de Linares. La venta de entradas tanto del Teatro Cervantes será a través del corte inglés tiquetea.com, entradas.com y en la misma taquilla del teatro. Yo espero que disfruten de este festival porque les puedo asegurar que hemos puesto toda la carne en el asador para conseguir traer una variedad importante de espectáculos, pero sobre todo no quiero que se pierdan el día 27 de abril con esa inauguración en la que, bueno, creo que nunca antes se ha visto un espectáculo igual y vamos a dar un repaso con ese audiovisual ese mapping, perdón, audiovisual a nuestra historia a nuestra cultura y a la gente que culturalmente ha significado y está significando mucho no solamente en Linares sino en España y en el resto del mundo. ¡Gracias!